¡Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo álbum Ranked! ¿Qué dice Brunillo? ¿Cómo andale querido? ¿Cómo nos estamos divirtiendo con esto de los álbum Ranked? Y cada vez que hacemos uno, no solo le va muy bien, sino que hay mucha gente que dice ¡Horra Rankental! ¡Horra Rankental otros! Y bueno, uno de los pedidos justamente era los míticos Judas Priest Que bueno, vamos a desgranar una discografía extensísima y que pasó por todas las etapas y varios estilos también Y bueno, una banda, de las pocas bandas que podemos decir que se mantienen activas con más de 50 años de carrera, ¿no? Sí, 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 tenemos ayuda, tenemos a Purple, que algún día le podíamos hacer un Ranked a Purple también Es que de hecho los Ranked que son más divertidos para hacer son justamente los de bandas que pasan por distintas épocas Distintas formaciones, distintas etapas, nos han dicho mucho poner Ranked Motor, G2CC Que son bandas también que han tenido distintas épocas y distintas etapas Pero me parece que son discografías mucho más parejas Son muy parejas y va a ser difícil Rankerlo Que estás claro que tenés desde horas maestras hasta cosas que ya veremos, ¿no? Sí, 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 así que bueno, vamos a desgranar 19 álbumes de estudio que tiene Judas Priest Desde el 74 hasta el 2024, o sea, 50 años clavados de discografía Sí, sí, sí Y bueno, vamos a ver cómo sale esto Estuvimos estudiando, como yo siempre digo también, me sirve para estudiar Sí, 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 sí Porque ahí de repente algunos discos que no los tenía muy ahí, entonces bueno Lo de la etapa Reaper, ponele También eso, pero sobre todo también los que vamos a empezar ahora, lo de la etapa 70 Etapa clasiquísima, hermosa Estuve estudiando ahí un montón, así que vamos arriba con eso Y arrancamos ya a compartir Arranquemos compartiendo, acá esta pantalla, esto Bueno, arrancamos en el año 1974, 50 años atrás Con el debut Rockarola Sí Un disco que era como siempre decimos, los inicios de una banda probando cosas Con un sonido bastante precario, una producción un tanto mala, te diría Sí, o sea, a ver, es el primer disco de la banda, año 74, principio de los 70 Sí, acá ya recordemos que estaba Sabata Full con ya varios discos No, 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 ya había heavy metal Ya había heavy metal, pero todavía no era lo que es hoy en día ni en pedo Entonces acá sale un disco más inspirado por el blues Es más bluesero y es más rockero Sí Sí, sí, o sea, muy lejos del heavy metal que vendría después Sí Y con algunos temas que de repente hoy recordamos como el título, como el Cheater, como Run of the Mill Pero después yo creo que no es un gran disco así No, es un disco que más por lo vintage y eso se recuerda De ver a Rob Halford con su pelo largo Con la onda hippie que tenía en esa época Y es un tema de estos como para... Como rareza Como rareza, sí, como para honorificar su primer disco y que me parece bien Viste que Judas tiene a veces eso de que... Judas sí es una banda que varía bastante el sentido Si 2x3 te mete alguna rareza así que no toca nunca Sí, es algo que se agradece Judas Sí, 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 sí Bueno, y como dato... Yo lo pondría como bueno Y vamos a ponerlo como bueno Sí, sí, es un buen disco, es el debut de Judas, está muy bien Como dato nerd, este es el único disco que tiene al baterista John Hinch Que nadie supo más nada de él después No, andás a ver que habrá sido de su vida, pobre hombre Bueno, nos vamos al año 76 con Sad Wings of Destiny Segundo disco de estudio Acá es un disco que ya entra a verse un poco la faceta metalera de Judas, ¿no? Si bien todavía le faltaría mucho para endurecerse Como veríamos más adelante, finales 80, principios de los 80 Es un disco que ya tiene temas pesados No, es un tema que ya... Es un disco que ya tiene muchos clásicos Ya tiene clásicos The Victim of Change, The Ripper Sí, esos tres... The Victim of Change se considera uno de los grandes clásicos Sí Porque aparte es un tema épico, largo, viste, como que tiene varias facetas The Ripper es un tema que, si bien ni a palos es de la etapa Ripper Owens El loco, viste, lo adoptó también Lo adoptó porque fue, según cuentan, el tema con el que hizo la audición Y de acá también se desprende bastante de la iconografía de Judas Porque el ángel caído, este alado Que tiene el loguito que después tomaría Judas colgando y todo lo demás Todo esto después se avanza más adelante, ¿no? Lo toma la banda Sí Yo creo que es un gran disco Sí, este yo lo tengo más arriba seguro que el debut Sí No sé si tirarlo para excelente o muy bueno Pero anda entre las dos Anda entre esas dos Yo... Vamos a hacer como Zabat y los empezamos tirando Y después vemos si hay que modificar Si tiramos muy bueno capaz Yo tiraría muy bueno Y después... Después vemos También, para seguir el desfile de bateristas Es el único disco que cuenta con el baterio Alan Moore Sí, lo que más ha cambiado Judas ha sido baterista Sí Ha sido baterista Bueno, seguimos adelante Tercer disco Sin After Sin, año 77 Producido por el bajista de Purple Roger Glover Nada más ni nada Nada más ni nada menos Pero bueno, creo que hubo algunos problemitas ahí Como que no se llevaban bien No cuadraban mucho entre ellos Y creo que fue el único disco en el que estuvo involucrado Sí Este es el disco que tiene el cover Que hasta hace poco te enteraste que era cover No sabía que era cover Diamond and Ross Diamond and Ross Temazo Sí Dissident Aggressor, el tema que cierra el disco Es un temazo al palo Y después tenés Sinner también Que es como otro clásico Bueno, no sé si clásico Empieza en las pinceladas del Judas Heavy Sí Empieza de a poco Sí Yo lo tiraría muy bueno Me gusta más el anterior A mí también Me gusta más el Subwins Muy bueno después del Subwins Exacto Exacto Bueno, venimos bien Venimos bien Y acá sí En Sighted Glass Stained Glass Año 78 Stained Glass Ya es pronunciando mal Yo para eso Algún día voy a hacer el video De las malas pronunciaciones Tienes que entrar a mirar en muchos videos para atrás Sí, sí Bueno Stained Glass Sí, sí, sí Ya estamos hablando de un discazo Acá De hecho, aparte Vamos a ver que en este año En el 78 Yuda saca dos discos en el mismo año Bastante separados Pero digamos Se hacía en esa época Muy prolífico Sí, lo hacía en esa época Ahora se te demora 4 o 5 años Este creo que sí Como decís vos Es un disco que mezcla bastante la parte de Hay Metal Como con Exciter por ejemplo Que es un temón El tema Stained Glass También El de Bargill A mí me encanta También Cover También Cover Y además tenés Beyond the Realms of Death Que es Un tema muy adoptado por los shows en vivo hasta hoy Sí, sí, sí Que tiene como esa faceta oscura Épica Sí Invader Lindo tema también Sí El tema título Lindo tema también Yo, ¿sabés qué? Sé de gente que este es su disco favorito De Judas incluso Sí He visto varias personas que te lo meten allá entre el top 3 Yo no me animo a tanto Para mí sí es un disco excelente Sí, estoy de acuerdo Es uno de mis primeros Uno de los primeros discos que tuve de Judas original Y le di muchísimo paro en una época Está bueno que esté bastante arriba Sí Y el disco que sigue Que estamos hablando de Killing Machine Es un disco que también es muy importante O sea, creo que a la par de este funcionan muy bien los dos Sí Porque este también es el disco en donde la banda Ya había adoptado esa estética Dice sonido heavy metal Pero acá como que adopta también la parte de la imagen Con el tema del cuero ¿Viste? Exacto Ya como lo empiezan con eso De a poco empieza con el tema del cuero Que dice la mala lengua donde lo sacó Rob Halford No importa Nosotros todos somos Y bueno Cosas Pero sí, obviamente sería muy importante Para lo que es después Toda la La indumentaria y la estética Heavy metal en general, ¿no? Un discaso que tiene ya de entrada Hellbent for Leather Que es un gran clásico De los grandes clásicos Deliver the Goods es otro clásico De los grandes clásicos Tenés una balada muy linda como es Before the Dawn Y después tenés el cover Que también adoptó prácticamente Judas Que es de Fleetwood Mac Que es el Green Manalishi With the True Prong Crown De Green Manalishi Ese tema Que todavía el día de hoy me pregunto ¿Qué es un Manalishi? No sé que es un Manalishi Yo tampoco lo sé No sé lo que es un Manalishi No sé si es un animal No sé qué será Pero qué lindo tema Rock Forever Evening Star Vivi en los temas Para mí es también excelente No sé si Yo lo pongo incluso antes que el anterior Me gusta más Para mí están muy parejos Te lo acepto Te lo acepto perfectamente Aparte viste que hasta las portadas Tienen como su estética parecida Y si saben lo que es un Manalishi Déjenlos en los comentarios Díganos que es un Manalishi Porque no tenemos que buscar Siempre lo canté Green Manalishi ¿Qué será un Manalishi? No sé ¿Qué estaba hablando? Bueno Arrancamos en la década de los 80 Sexto disco de Judas Priest British Steel Y acá arrancamos con la Nwapum También Y este es uno de esos que Primero lo mandamos para arriba Y después lo vamos al disco Si creen Pero esto es claramente una broma Vos lo tenés Mirá que acá te lo puedo debatir No Green Manalishi Estil es Indebatible Yo te digo una cosa Obviamente es un disco icónico La portada es icónica Tiene una lista de tracks Tiene Breaking the Law Obviamente Tiene Rapid Fire Que es un tema que arranca con toda Metal Ghost Sé que aún no te gusta Pero tenés que admitir Que es un clásico No es que no me guste Pero es un tema que Grindr es un temón Breaking the Law Living Afternoon Ahí es un rejunte ¿Sabes lo que pasa? Tanto Breaking the Law Como Metal Ghost Como Living Afternoon Y si bien son clásicos Del metal en general Y del rock te diría Son temas muy básicos Y no me gusta a mí El sugar básico Pero son Son gancheros Son gancheros Son gancheros Después vendrían Los rayos De guitarra Para todos lados Ya vendría más adelante Pero son temas Que te los tocan Hasta hoy Si, si Ni que hablar Ni que hablar Que marcó Marcó una época Marcó una época Y aparte en un año En donde salieron Grandes clásicos Que ya hemos visto Recorran la historia del metal Que tenemos una lista De videos muy linda Si, vamos por los principios De los 90 Pero recordemos Que en este año Salió Eso Space de Motors Ya salió Heaven and Hell De Brad Sabat Salió Back in Black De DC O sea Una Lleno de clásicos Si Para mí este es un excelente Pero te lo voy a dejar En obra Déjamelo en obra Por favor Que quede Registro De que para mí Es un excelente Si Es una clara Porque yo tengo Otras obras maestras Y tampoco quiero llenar De obras maestras Esto Pero Ya vendrán cosas Más adelante En lo que nos vamos a debatir más Porque yo sé Que vamos a debatir más En la segunda mitad De Judas Bueno Este es un disco interesante Si Nunca lo que iba a ser Dibate Yo tampoco Pero es un disco interesante Porque Point of Entry Estamos hablando Año 81 Es un disco que se ubica Entre dos bestias Como ya vimos en el anterior Y el que viene también Y los que vienen Y es un disco Que en donde Judas Venía de un sonido Bastante metalero Y adopta un sonido Baja un poco Y adopta un sonido Más rockero Más divertido Más distendido Si Hot rocking Es un tema muy divertido Es el disco rutero De Judas Es un disco rutero Andar ahí De hecho Tiene de El tema que arranca Heading out to the highway Exacto De hecho Tiene dos portadas Creo Y en una de ellas Ahí va En una de ellas Hay una ruta Es la ruta Después de estar más conocido Que es una piedra Ahí Tipo Rayleón Desert Plane Solarine Es un disco Entretenido Pero que escapa Un poco A lo que de repente Estaba queriendo Mostrar ayudas Pero Valoro eso De que se arriesgaran A hacer algo Bastante distinto Y que no se Yo lo banco Es un disco Que lo banco Que para Como decís vos Para hacer ruta Yo lo repongo Para hacer un asadito De fondo Lo disfruto Completamente Lo pongo Muy bueno Si estaba pensando Capaz que en el medio De los dos Ahí Porque Si Si Porque el Sad Wings Me gusta más Y Acá queda Creo que queda bien Si Yo creo que queda bien Bueno bien El que viene acá Es Mi primera obra maestra De Judas Screaming for Vengeance Año 82 Que ya desde su portada Empezamos con las maquinarias Los bichos Máquina Metálicos Si Que bueno Que bueno Que arranquen los bichos Metálicos Que nos seguirían Y acá ya el arranque Con Electric Eye Ese me parece Uno de los mejores Temas de Judas Electric Eye Es un temazo Y después obviamente Tenés el tema título Es un temón You got another thing coming Que es En cambio es otro De los grandes clásicos Si Y Devil's Child Por ejemplo Riding on the Wind Riding on the Wind Es un temazo Es un temazo Super sólido El Judas de acá Este te lo Ya me tirazo En el heavy En el heavy heavy Pero a ver Más allá de que Yo bajaría un poco El British Pero te lo acepto ahí Para vos Este está mejor Que el British No este es mejor Que el British Bien En eso estamos de acuerdo Así que lo ponemos Mucho más Virtuosismo Demostrado Sobre todo Lo que son las violas Se arriesga más Halford también Llegando a unos agudos De la concha de madre No, no, no Está río Está río Que lindo disco The Screaming for Bengeance Que hace poco también Se cumplieron 40 años Y tuvo su edición Por los 40 años Un package El que no sé Si ahí Me cuento un poco más Saber Si lo pongo antes O después Es el Defenders Bueno Defenders of the Fate Para mí está buenísimo También Para mí de hecho Va bastante a la par Con el Screaming Lo que pasa Que claro El Screaming fue tan zarpado Y tuvo tanto éxito Creo que el Screaming De hecho fue el que los puso En varios charts Y vendió muy bien Este como que sufre un poco De ser el que vino después Y capaz que el impacto Fue un poco menor Pero acá tenés Free Will Burning Que abre el disco allá arriba Chao Breaker Con ese agudo Chao Breaker Es una locura The Sentinel tenés Que es un temón Sí Tenés Eat Me Alive Que es un temón No Bites Es un lindo tema también No Bites Es un temazo Sí Yo Lo pondría un poco abajo Del Screaming Y del Bueno Capaz que Está manía la par Del British Capaz Entre el Screaming Y el British Lo que pasa que Está Lo ponemos en obra maestra Entonces también Sí Si no Lo ponemos en obra maestra Para mí es Me parece bien El de los top top Que viene Sí Sin duda El Judas Otero Venía con todas No Se venía con todas Hasta que bueno Y acá pasaron cosas Yo siempre digo que Yo siempre digo que Banco el Turbo Digo me gusta que No Se banca Sí El tema es que Si lo vamos a comparar Con lo que estaba haciendo Sí Este Claro Acá Es Judas Metiéndose en la movida Glam Que estaba pegando También en esos años Claro Pero está Como ya hemos visto Los tipos se suben al carro Probando distintos sonidos Y les queda bien O sea O sea Mal no pasan En su momento Hay que decir Que recibió Un 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 Este disco Con el tiempo La gente Le fue agarrando cariño Creo que es un poco El Yo le fui agarrando cariño Es el síndrome load Viste Que en el momento Lo odiaban Y ahora la gente No pero es un lindo disco Obviamente tenés El Turbo Lover Que es un tema Muy divertido Para las fiestas Es el único Que hasta el día De hoy lo siento Claro Y después El día de hoy Lo siento Wild Night Hot Crazy Days Me parece entretenido Out of the Cold Sí Private Property Yo qué sé Yo lo vango Yo lo vango Vamos a ponerlo En un muy bueno Capaz Muy bueno Bueno Muy bueno A mí Déjame un poquito Más arriba Muy bueno Pero atrás De todo lo demás Vamos a ponerlo Acá Sí Vale Yo le subiría Un poquito Pero entiendo No No O sea El tema Es que Si lo comparo Con el Poiton Fendry No sé No Claro Este Hay que subir Un poco Hay que hacer Esto Hacer este swap Sí Bueno Vamos a hacer Ahí está Está bien Tiene más sentido Sí Y bueno Y cuando hicimos el video Del 86 Me acuerdo que decíamos La portada fálica La portada fálica Y yo decía A mí me parece un tornado Y la gente diciendo Es una palanca de cambio Están pensando cualquiera Es una mano femenina Agarrando un palo No pero Mirá Es una palanca de cambio Pero bueno Sobre todo En la época El Amno Me diga Que no se agarra Con doble sentido Todo Bueno Tenemos un disco acá Que también Creo que sufre De estar por Entre dos Bueno Discos bastante distintos Acá ayudas Volviendo a endurecer Si volviendo a heavy metal Pero con un disco Poco logrado Sí Tiene pocos temas A ver El tema título Es un tema Que me encanta Estamos hablando De Remit Down Sí El tema título Es un tema Que me encanta Es un tema Que hasta el día De hoy También Siguen tocando O sea Incluso los temas De los discos Digamos Flojos Como el Turbo Como este Han sacado Temas clásicos Cosa Yo te digo algo Ese tema Que vos decís Me parece un tema Muy bueno Me parece el único Tema bueno Del disco Te la tiro así O sea Porque el resto Me parece que está La composición Es muy floja La producción Es floja Que eso me llama La producción También te pareció Floja Porque claro En realidad Turbo Y los discos Anteriores Tienen muy buena Producción No sé qué pasó acá Que es como que No sé si tuvieron Menos presupuesto O qué pasó Pero Capaz que le fue tan mal Al Turbo Que se quedan Sin un mando No sé Pero me suena feo Este disco Tiene un cover De Johnny Bigwood Que está medio raro El cover de Johnny Bigwood Está raro Está raro Ayma Rocker ¿Qué es de yo? Mirá Yo te digo Yo lo pondría Riva Rock and Roll Yo Yo para mí Este es un regular Pero Está No No Yo lo tiro para abajo Pero bueno No A vos te gusta más Más que el Rock and Roller Si No Esto te lo escucho mucho más El Rock and Roller Me parece anecdótico Claro Este ya es un heavy metal Claro Este De hecho Yo este Vos sabés que lo tengo En dinilo ¿Verdad? Si No sé Me lo regalaron Yo No le tengo mucho cariño Pero está Pero lo pone Founder Nos gusta más el Turbo Que el Remington Yo tranquilamente Te digo que sí Lo bancamos Yo tranquilamente te digo Díganos cosas Nos van a putear en los comentarios Turbo Phallic Bueno y acá ¿Qué tenemos? Y acá para mí Tenemos un mejor de todos Vamos a hacer la Inter De batería No somos bateristas No somos bateristas Pero Pain Killer señores Tenemos el Pain Killer Año 90 El disco que es La personificación Del heavy metal Esto es el heavy metal Esto es el heavy metal La definición Si Si viene un alien Y te dice vos ¿Qué es el heavy metal? Te pongo el Pain Killer Es este disco Si viene un niño Y le dice al padre Papi papi ¿Qué es el heavy metal? Sentate pendejo Y escuchá Escuchá el Pain Killer Escuchá el Pain Killer Ya hemos hablado un montón De este disco Cuando en la historia de metal Hablamos de los 90 Yo comentaba Para quienes no vieron eso Y para mí esta Es como la línea Entre qué tan duro Puede ser el heavy metal Sin llegar al extremo Como que lo marca El Pain Killer Si tal cual Tiene hasta momentos Como el tema título Obviamente Que son hasta casi Trayeros Casi Por el tipo de la batería O sea por los movies Como que rosa Pero sigue siendo heavy metal Y todos los temas Son clásicos Si este son diez Bueno nueve en realidad Porque hay un instrumental Que es Battleim Que es un interludio De los nueve temas Son nueve clásicos Nueve temones Pain Killer El Patrol Organs Blazing Letter Rebels Metal Menom Nightcrawler Y son todos O sea los empezás a nombrar a todos Y te los acordás todos Te los acordás todos Te los acordás todos Los gastaste tanto Y te los acordás todos Así que No hicimos esto Pero claramente Este sin pensarlo Para mí es el uno No tengo duda Para mí es el uno también Y creo que en general Bueno Yo he visto mucha gente Que te pone El Screaming también Lo he visto El Screaming O el Defender incluso Pero no 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 Para mí este es el Este es el uno No tengo duda Podemos decir que también En nuestro sitio web De darkmelody.com Tenemos un ranque de hecho De ayudas Por nuestro compañero Santino Que creo que va a quedar Bastante diferente a este Vamos a repasarlo Yo no acuerdo de haberlo visto Lo podríamos repasar Pero él puso Pain Killer número uno también Así que eso lo vamos a tener igual Pero sí Él banca mucho La etapa setentera Y tiró mucho abajo Otros discos de después Así que después vamos a repasar Qué hizo Vamos a ver qué hizo Qué hizo el hombre Bueno acá pasaría Acá sería Halford Después de este disco Bueno Sí Acá lo que todos saben Halford se va A probar nuevas cosas Halford empezó con Fight Primero con Fight Después con Chu A ver Fight Es una onda medio gruera Chu Es una onda medio industrial O sea El loco empezó A ir por donde estaba yendo Las corrientes metaleras De su momento Fight lo rebanco Chu No tanto Y después se largó solista Y sacó Fight lo banco Chu no me gusta Después sacó Resurrection No Después sacó Después dijo Vuelvo al G-Metal Y sacó Resurrection Es una continuación De esto Es un discaso Mientras tanto En Judas Pero Judas seguía Claro Venía el señor Tim Ripper Owens Que fue quien ganó Digamos las audiciones Para el cantante Que segundo quedó Ralph Ripper De Primal Fear Que después Por no quedar acá Armaría Primal Fear Pero que vean Que la historia del metal Menos mal Porque Primal Fear Es un Batman Y Ripper Que venía De hecho esto está Semi retratado De una película de ficción Venía de una banda Tributa Judas Ripper Owens La película Rockstar La película Rockstar Lo toma como inspiración Después Inventa una historia Totalmente paralela Pero toma eso Como inspiración Para hacer una muy linda Película Rockstar Muy linda película Bueno Y sacan dos discos Este es el primero Jubulator año 97 Me parece muy bonito Me parece el mejor De los dos Seguro Sin duda Me parece un buen disco Me parece que tiene Algunas Discaso Discaso es para vos Sí Acá Judas coquetea Con sonidos Más gruberos Más medios Trayeros También Sí Pero las violas En este Es muy afilado Sí Está muy afilado La producción No sé También hay que decir Ojo Yo no sé Vos cómo lo has escuchado Este disco ¿De producción? No, no, no En cuanto a Qué media usaste Porque viste Que está descatalogado Está descatalogado Lo escuché por YouTube Bueno, yo lo escuché Por YouTube Porque en las plataformas De streaming Pero no YouTube Pero no YouTube Porque no está De manera oficial Lo encontrás por ahí Como alguien que lo subió Claro Entonces ya Para mí ahí Valorar lo que es La producción Es más complicado Porque hay alguien Que te lo resube Capaz que está comprimido Claro Exacto Exacto Yo creo que suena bien Igual Capaz que está Un poco más bajo Que Penkill O sea que los discos Oteros Pero yo no lo tengo Como discaso Me gusta Burning Hell Me gusta mucho Me gusta el arranque Con Jubilator Pero yo te lo pongo Yo te lo pongo En un bueno Muy bueno Como en la escuela Muy bueno Vos no te lo ponés A ver Vos no te lo ponés Vamos a negociar Vos viste el video De De Faquita De este disco Lo debo haber visto No recuerdo Es un Es un muy buen video Si Y es que si yo Si me preguntás Ah El El No Excelente es un montón ¿No? Excelente es un montón Pero Muy bueno No Por lo menos Muy bueno Por lo menos Muy bueno Y bueno si Vamos a poner un muy bueno Pero acá tenemos varios Muy buenos Que tendríamos que ver ahí Y a mi me gusta más Que el Point of Entry Sin duda Y más que el Turbo Claramente Y más que el Turbo Claramente Y bueno Entre los dos Capaz Acá Si Esta tapa ¿Cuál es? Esta no es la Etapa aposta Me parece Si 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 Esta es la tapa Acá no se que hicieron Ah bueno Pero bueno Pero está parecida Yo me acuerdo Que la tapa de este disco A ver si la vemos acá El bicho está pixelado Está pixelado Pero a propósito No sé si fue a propósito O que No sé En el video de Faquita Explica un poco Que parece Que bueno Ah Ahora me acordé Si Que analiza eso Analiza eso también Que es un poco pixelado Pero me gusta Ver el bicho Es claramente Una Intento De continuación Del Es un bicho Metálico Yo dudo Es un bicho Metálico Exacto Exacto Bueno Nos vamos a Entramos en el nuevo Milenio Nos vamos al año 2001 Con Demolition Segundo y último Disco con Ripper Owens Acá la banda Acá está Acá está Fulero Acá está Fulero Y hace un disco Que le rescate Igual que a vos Te pasan Revit Yo le rescato Un solo tema Que es el One on one O sea No solo New metal Sino que Tiene algunos temas También heavy O sea Como que Picotea Ahí ¿No? Machine Man No me parece Un mal tema Ponele El tema Con el que abre Si One on one Me parece Está bueno Es un tema Muy a One on one Pero después No me gusta mucho Aparte Como ya hemos dicho Con otras bandas Con Sabat Creo que dijimos Innecesariamente largo 70 minutos Muy largo Para lo que es El disco Aparte Y aparte Yudas venía Haciendo discos Bastante concisos Y acá como que Dijeron Bueno Incluso Con Ripper Yudas Estaba bastante Bien para lo que Venían haciendo Bueno Acá tenemos O bueno Regular Vamos a tener Un regular Porque creo que Va a ser el único Yo creo Que hay que poner Regular Lo lamento Mucho Yo sé Que hay gente Que lo banca Y que banca Muchísimo A Ripper Yo lo banco A Ripper Pero Este disco No está bien Lo hemos Demolido Lo demolimos Lo demolimos No me parece Malo No hay una opción Malo No me parece Malo Pero sirve Regular Si lo rescato Uno máximo Dos temas Los dos primeros Bueno Pasarían nuevamente Varios años Y acá se viene El regreso triunfal Del señor Rob Halford A las vocales Con un gran disco De comeback Un gran disco De comeback Otra vez Con el bicho Del penkiller Este si es un calco Del bicho Del penkiller Este fue Mi primer disco Original Final de Judas Angel Retribution Angel Retribution Estamos hablando Angel Retribution 2005 Angel Retribution Yo fui cuando todavía existía Ya no exististe más Que mi padre Descanse El toho música Fui al toho música De portones Y empecé Bueno vamos a buscar Algo de ayuda No tengo nada de ayuda Escuchaba de cosas Que de piratas Que me compartía la gente Y veo esto Y digo Mirá que Mirá que buena portada Digo Que bueno Que está Dito Vamos a llevarlo Que lindo Cuando recordás Cuando te compraste El disco Bueno Si Si Es que era la época En la que tenía Diez disco En casa No tenía Los mil Y lo escuché Y fue como Que me voló La tapa De los sesos O sea Si O sea Me acuerdo Que marcó época Que fue como Un gran regreso Yo en retrospectiva Comparándolo Con lo que salió Antes y después Lo tengo Como algo Que está bueno Tenés A ver El arranque Con esos tres ¿No? Judas Rizing Es un temazo Deadway De Devil Es un muy lindo tema Revolution también Creo que los tres temas De arranque Son tremendos Después tenés Warfineford Es un tema Más tranqui Pero está muy bien Demonizer Me parece un temazo Otra vez con Gal Por allá Demonizer Si Will of Fire También es un tema Muy rockero Angel Creo que es de las únicas Baladas que realmente Me gusta de Judas Bien Hellrair Hellrair Está muy bueno El ojo Es el único Que no sé Y después tiene El temazo Largazo Este que es Longness Que a mi me encanta Longness Si A mi más o menos A mi me gusta mucho Este tema Es bastante épico Y como hasta sinfónico Pero Es el único Bueno En realidad no Después viene el ramo Pero hasta este momento Era el único tema Tan Así Que épico Largo Con disonancia Hablando del monstruo Del agonés No sé A mi todo este disco Me encanta Para vos Que es un excelente O una obra Ponerlo de obra Eso sería mucho No ¿Por qué? Bueno ¿Para vos es obra maestra? No sé ¿Vos qué decís? Yo si lo tengo que poner Lo pongo Como el último excelente No Yo lo pongo Como el primero excelente Lo puedo poner en el medio Dijiste que capaz Que lo ponías Como obra maestra Y tú incluso Es que yo me acuerdo Pero mirá lo que tenemos ahí No, no, no Está zarpado Pero si vos me preguntás Hoy este disco Yo te lo escucho Más Que Lulito Street Si Una cosa es Que disco escuchás más Y otra cosa es Si De manera La composición Claro Son esos valores Que con los reviews Por ejemplo Que tenemos en la página Tenemos el replay value Que es justamente Que disco te dan más gana Escucharlo Este tiene un replay value En mi muy grande Ahí va Muy grande Excelente En el orden que quiera Ya que me dejá meter Un excelente Ponerlo Y vamos a hacer así Si a ponernos en el texto Ahí está Ahí está Me parece que está bueno Sí Pobre la dupla Que andaba junta La separamos La separamos Y acá Yo creo que acá Va a haber otro punto En el que la gente Nos va a comentar Uy Acá se viene un punto De inflexión Uff Bueno Tenemos un disco Muy experimental de Judas Como es Nostradamus Sí En el año 2008 A mí me llamó mucho La atención Que Halford había vuelto En el Lens de los Retributions Que dentro de todo Hicieron un disco Bastante tradicional De lo que era Judas Y acá Ya de entrada El segundo disco De la vuelta de Halford Digamos Ya meten Toda una experimentación Es una cosa rarísima También recuerdo Yo ya acá Estaba ya Con el Una vez que metí En el Lens de los Retributions Entré a comprar Disco Ayuda a lo loco Y un día Paso por el palacio De la música De Portones Que estaba arriba Todavía está arriba Por suerte Si existe Claro Yo estaba viviendo Medio afuera Porque iba a Yo estaba por allá Y veo esto y digo Qué raro No me enteré que salió No me enteré en esa época Que salió en Nostradamus Qué raro eso Porque ya estaba internet a full Si No me había enterado Y La portada me parecía rara La compré Me lo llevé Me acuerdo que lo primero Cuando lo tení a escuchar Fue Qué es esto Qué pasó Yo lo fui con tanto teclado Qué claro Qué es esto Tecladista que hay que decir Quien fue el tecladista Creo que fue Don Ailey El señor Don Ailey El señor Don Ailey El señor Don Ailey Que ahora está en Deep Purple Y que además ha aportado Muchísimas cosas Pero claro Este disco lo que tiene Es que tiene Grandes temas Que están entre varios Interrudidos Sinfónicos Y cosas raras Exacto A mí me pasaba mucho eso Tenía que pasar temas O pasar minutos Para llegar a los temas buenos Y además en sí Las canciones Si bien son temas de metal Y eso Coquetean hasta con el metal Sinfónico Te diría Porque están muy adornados Por esas capas grandes De teclado Yo creo que es una puerta Que dejó abierto Lodge Ness O sea Lens de la Tribution Ahí al final Y que acá Dijeron No gustó hacer esto Vamos a explotar Yo cierto cariño Le tengo a este disco Porque en su momento Lo curti mucho Hay que decirle También es el único disco Doble de Judas Y el disco más largo Por ende Largísimo Como una hora Cuarenta O una cosa así ¿No? Si 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 El primero Dura casi una hora Y el segundo Cuarenta y pico minutos Si 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 23 temas En total Así que un viaje Interesante Que Vamos a ver Tiene temas Como Profecy O como Nostradamus Que a mi me encanta Si Me encanta Pero el tema Es que claro O sea Y la gira De Nostradamus No sé La verdad Con Con Ross Alfor O Lo que pasa Que claro No daba para hacer Un disco de hora cuarenta No 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 daba Yo creo que con un CD Con un disco solo Te daba bien Y con interludio más chiquito Con cositas Si querés Medida Como hizo Kiss Con el Fronteller Que tampoco Pero que te ponía Boludo De Pi 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 Chavo Estoy pensando Que a ver Yo Lo banco mucho más Que estos dos De bueno Si Si Y Lo banco Capaz Más que Más que al turbo Está obligado Capaz que un poco Yo creo que si ponemos Nos tramos muy buenos Nos cancelan Yo lo pondría Como el mejor bueno Como el mejor bueno Yo lo banco Un poco más Igual O sea Tampoco me Me molestaría Ponerlo como un muy buen disco Dentro de lo que es Vamos ponernos muy buenos Y nos vacamos Nos vacamos todos Nos vacamos todos Nos vacamos todos Lo ponemos capaz Como En el de Zap Hicimos el Level 1 Como excelente Lo ponemos acá Último muy bueno Último muy bueno Último muy bueno Ahí está Es mejor que el turbo En realidad Y si Para mi si Así que lo ponemos mejor Lo ponemos Cáguenos a palo Cáguenos a palo Bueno y ahora Entramos en lo que sería La etapa más moderna De Sudas Acá ingresaría ya Richie Faulkner En la guitarra Que sería como KK se va Vamos a hacer la salvedad Porque capaz que hay gente Que como Incluimos en el de Zap Al tema Al disco De Bel Y Uno De Gerangel Dice bueno Acá meterán Los discos de KK Pris KK Pris Es una banda paralela No es una entidad Totalmente distinta Que sigue por su camino Mientras paralelamente Yuda sigue de lo suyo Si no 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 Parece que acá No Es una cosa distinta No corre Pero bueno Tenemos Redeemer of Souls Al año 2014 Con el señor Richie Faulkner Que fue como La inyección de vitalidad Que necesitaba la banda Si Recordemos Yuda venía De una aclamada Gira despedida Al Epitaph Si Donde se iban a despedir Que estuvimos ahí En Racing Cuando vinieron Con Vainey Y después Ahí en medio De todo eso Se va KK Entra Richie Le inyecta A Juventud Le inyecta adrenalina Y Yuda dicen ¿Saben qué? Ah no vamos a Y si Y siguen hasta el día de hoy Y siguen hasta el día de hoy Bueno mirá Yo te cuento Lo que me pasa con este disco Me parece un disco De grandes temas Tenés El tema título Es un temón Tenés Dragon Out Falso Barhal A mi me encanta Falso Barhal Es buenísimo Pero a mi el que me encanta De acá Es ¿Para cuál era? Battle Cry Me encanta Sordos Damos Crisamien Creo que es un disco Bastante parejo Es un disco parejo Sufre de la producción Este disco para mi No es un disco Que suene O sea No es que suene mal Pero los que vendrían después La producción Le recontra Pasa por arriba Sí Entonces Para mi acá Lo que pasó es la producción Me parece un Muy buen disco de Judas Para mi es un muy bueno Sí Estamos llenos de muy buenos Y bueno Sí Me gusta más Que te diría Que hasta el El Shubulator Más que el Shubulator Sí Ahí capaz Adelante el Shubulator Lo pondrías Adelante el Shubulator Lo pondrías Qué curioso Nos está quedando Este ranking Sí, ¿no? Sí Rarísimo Habría que revaluar Un poco algunas cositas Pero Después Después revisamos Después revisamos Pero nada Redeemer fue un buen Buen regreso Pero se potenciaría Mucho más con el que vendría después Sí Para mí Este es un Recontra Firepower Carajo Este es un discazo Sí Sin dudas que acá Shubasa estaba como La gente decía Pua, Judas Qué banda legendaria Con tantos años Cómo pueden sacar Un disco así tan bueno Y la verdad que Sacaron un discazo Con Firepower No, sacaron un discazo Está lleno de temas Tiene un reprobario Como decimos Muy bueno Firepower es un temazo Sí Ya acá Richie Estaba re contra Metido en la banda Sí Acá tenés Los cuatro temas de arranque Firepower Lightning Strike Evil Never Dies Never The Heroes Esos cuatro Para mí son un combo infalible Es un compás Y después tenés Traitor's Gate Que es creo que mi favorito De este disco Es un temón Muy épico Y bueno Algunas cosas más así Más oscuras Como Sea of Red Long Wolf A ver Es de la De la etapa Post Reaper Es como De lo más clásico De hecho cuando salió El último disco El Peaceful Shield La gente estaba todo el tiempo Comparándolo Bueno Si Firepower Mejor o peor No sé Como que el foco Estaba en Si era mejor que esto Ahora cuando vayamos Al siguiente Te voy a comentar eso Porque yo tuve mucho tiempo Esa discusión De cuál de los Es mejor Y acá lo vamos a definir Así que Me acuerdo Me acuerdo Me dijiste en una Que saliste A caminar Escuchando los dos discos Enteros A ver si te podías decidir Es que no era fácil No era fácil Pero bueno Firepower Yo creo que Es un mínimo excelente Ya es un excelente Mínimo excelente Es excelente Y bueno La posición del excelente Es más complicada Mirá Yo me Capaz que acá nos matan Pero si Yo me la jugaría Que es el mejor De los excelentes De estos que tenemos acá El Saint Glass Nos van a matar Con el Saint Glass Yo lo he visto primero Mucho Vamos a ponerlos Acá Pero Angel of Attribution Que te merece Con respecto a Firepower Lo escucho más El Angel Pero De manera Serial Firepower es mejor Como consistencia De disco Y de temas Me parece que si No Si En mejores temas Creo que le ganan Si Si Capaz que tiene Un valor muy nostalgico En mi El Angel Pero el Firepower es Es Si Bueno Y es quizás El mejor de los excelentes Pero Y llegamos Llegamos a Nuestros días Llegamos a nuestro año Y 2024 Nos agarraza Con Invincible Shield Último disco Judas Priest Disco número 19 Otro discaso Hay que decirlo Un discaso Un discaso Cuando salió Rompió A toda la escena Todo el mundo salió A hablar de esto Si Yo te voy a comentar Algo muy curioso Que claro Lo que comentábamos recién En ese momento Yo estaba mucho En cual de los dos Es mejor Firepower Invincible Shield Me quedaba con Invincible Shield En ese momento Por un tema de que Recuerdo Lo curtía mucho Y me gustaba muchísimo Hoy en retrospectiva Con todos los meses que pasaron Me quedo con Firepower Te quedas con Firepower Por un poquito Por un poquito Pero si Me quedo con Firepower Pero este me sigue pareciendo Un gran disco De hecho Este era mi número uno Del año Por mucho tiempo Ahora ya no es mi número uno Del año Te puedo adelantar eso Sigue siendo mi número uno Y yo creo que va a terminar Estando en muchas listas En la nuestra incluida Va a estar en muchas listas Allá arriba Y Es uno de los grandes discos del año Panic Attack Panic Attack Es un temón Es un shield Sí Esos tres también son Devil in the Sky Está bueno Me gusta mucho Chrome No Forms Con ese trivillo Todo Me encanta Alegre Y el final Con Giant in the Sky Haciendo Mención y honor A los A los fallecidos Me gusta mucho Ascarlo es My Witness Un riff tremendo Esto me encanta Me encanta Me encanta Yo creo que Claro Cuando hagamos el ranking A fin de año Con todo el staff Y ese método que hicimos Como el año pasado Yo creo que este disco Va a quedar arriba Va a quedar sin duda arriba Vamos a ponerlo como Enseguida atrás Del Firepower Bueno Sí Así que te termina gustando Más que el Angel of Retribution Ah O sea Haciendo en esto Me parece mejor Bueno Tenemos ahí Como una escalera Tenemos una escalera Estrania Tenemos para nosotros Entonces Repasemos A ver si estamos Conformes acá Sí Porque tenemos Obras maestras Tenemos el Time Killer El Screaming Fijate como Como obra maestra Es prácticamente 80 Porque siempre decimos Que el 90 Es parte de los 80 Y acá tenemos tal cual Eso Sí 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 Tenemos excelentes Repartidos Entre varias décadas 70 2020 Y 2000 Con L 2010 Y después tenemos Muy bueno Con una repartija De cosas Que Sí Que algunos Yo no sé Esa es la parte Que hay que revisar A ver si Yo no sé Si alguno No va para arriba O para abajo El no es muy bueno El Sadwings Sadwings puede llegar A estar arriba Sadwings puede llegar A ser un excelente El último excelente Quizás Sí Vamos a hacer esto Vamos a hacer eso Ahí queda más balanceado Y el Turbo Turbo y Nostradamus Tenemos ahí Va Turbo y Nostradamus Yo creo que son eso Lo que nos han faltado Todo lo demás Me parece bien Que esté muy bueno Yo no te banco Este orden Sí Pero Pero sí Si tuviera que hacer Podría hacer un swap Entre estos dos O entre estos dos Y que la bancaría Capaz que incluso Puedo ponerle Nostradamus acá Pero Así me gusta Así me parece Estoy conforme Estoy conforme Ranking final Ranking final Y como siempre El único aceptado Por la comunidad mentalera Déjenos en los comentarios Cuáles son para ustedes Cuál es su ranking de ayuda Creo que esto va a ser Muy debatible Esto Sí Tiene que generar debate Porque Estamos igual Que nos pasó Con Maiden O con Sabat O con Megadeth Que son rankings Muy extensos Y donde hay Gustos muy distintos Antes de irnos Vamos a Chusmear El ranking de Santino A ver cómo fue Que lo tengo acá abierto En la página Obviamente De darme Lo dino ¿Cierto? Que recuerden Que es una web Sí Y hay muchos rankings Demolition en el último Que lo pusimos igual Está bien Rami Damm También lo pusimos ahí Lo tenemos Si no está en el mismo lugar Pero Hasta ahora estamos ahí Estamos parecidos Estamos parecidos Nostradamus lo tiró para abajo Muy bajo Point of entry lo tiró para abajo Turbo lo tiró para abajo Subulator lo tiró bastante para abajo Bueno El Redeemer Abajo El Redeemer está ahí Ya estamos a mitad de la tabla El Angear está ahí El Angear está ahí Este lo pusimos bastante más arriba Lo pusimos más arriba El Firepower No El Firepower Lo vamos a hacer arriba Por eso te decía Que a los discos más actuales Como que los Los mató Y el Invincible ahí también Bueno Lo bueno Y acá tenemos mucho de los clásicos ¿No? Sinister City Está bien British Sexto está más o menos igual El Sandwings lo tiró bastante Mirá donde lo tiró al Sandwings Bueno me parece ilógico Tender Stainclass Tercero Tercero lo metió Nosotros lo metió bastante Más abajo Y el Screaming Y el segundo y el primero Eso también Eso también lo tenemos igual Pero bueno Pero eso Este nada Mirá nosotros Que distinto nos quedó Algunos Las puntas las tenemos parecidas Pero en el medio Pasan cosas En el medio cualquier cosa Pero es lo lindo ¿No? De los gustos diversos Pero es así Así era música Así es el metal Cada uno tiene su gusto Cada uno tiene su librito Por lo que hemos visto Digo Si este ranking Lo hacíamos cada uno individualmente Nos quedaba Algunas diferencias Nos iba a quedar Sí, sí, sí Sí Nos iba a quedar Algunas diferencias Bueno gente El denominador Común que le encontramos Hasta acá entonces Nuestro ranking de ayudas Díganos Tenemos varios pendientes Pero díganos Cuáles les gustaría Díganos Díganos Nos han hablado Nos han dicho De Acepts Teníamos pensado Estrato Varius Podríamos hacer igual BACD Si Motorhead Yo creo que quedaría Un muy bueno Dos carillas Pero bueno Y bueno Y un poco El plan es hacer Uno de estos Y intercalarlo Con la historia del metal Que venimos así Con los videos grandes Después metemos Los yorkas Después metemos Otras cositas Otras cosas Pero venimos Venimos así El de Parple Sería Pero ahí sí Lo hay que estudiar Ahí tenemos Los Marks Mark 11 Aparte Hay una época De Parple Que la tengo Que meter Una época Una época Comprita Pero bueno Bueno gente Hasta acá Nuestro ranking De Judas Priest Suscríbanse Díganos cuáles Les gustan a ustedes Y nos vemos en el próximo Que la melodía oscura Nunca sea Parple Yeah ¡Suscríbanse! 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 Gracias.